¡No sé! Está escuchando Cosmo Radio, desde Bogotá, Colombia, para el mundo entero. Desde www.cosmoscolombia.com Cosmo Radio, la emisora de la gran familia Cosmos. Hola, bienvenidos una vez más a Cosmo Radio, transmitiendo desde www.cosmoscolombia.com Estamos en Bogotá, son las 12 de la noche, ya es viernes 9 de agosto de 2013 En Colombia, o en Bogotá por lo menos, es el mes de las cometas, ya se ven las cometas por todo lado Hay mucho viento, entonces pues el plan del domingo, el plan chévere es ir a un parque, al Simón Bolívar aquí en Bogotá O a cualquiera de los parques que hay acá, hay bastantes Y elevar cometa, ese es el plan chévere de los bogotanos Bueno, les comento que Pues Ya salió la programación, como siempre, de juiciosos En la Copa HomePib Y además les tenemos la tabla de posiciones También está la tabla de posiciones Entonces Va a ser muy chévere, porque vamos a hacer una lectura de los partidos De los partidos Y además de eso De que vamos a tener Dos partidos Vamos a ver Cómo están las posiciones Y en qué están jugando Porque cada grupo Clasificarán cuatro equipos Y luego vendrá Después vendrá la fase de muerte súbita Luego de esto De muerte súbita Cruzados Y final Se acaba Y Parece ser Que se viene el torneo juvenil Juvenil En la Copa HomePib Gran torneo Ha reunido A los mejores equipos A los mejores clubs Y Y no es mentira Basta con ver la programación Basta con ver la tabla de posiciones Y vemos La gran calidad La gran calidad de De equipos Que Que se han hecho presentes en este torneo Entonces Bueno Entremos en materia Recuerden que solo tenemos Media hora de programa Y entonces Bueno Ya Aquí ya tenemos La lectura De lo que son los partidos De la Copa HomePib El sábado 10 de agosto En la cancha HomePib Casualmente Entonces En la La cancha La pesebre HomePib Y vamos Bueno Aquí a desplegar También la tabla De posiciones Y a ver Como va la cosa Entonces Entrando en materia Como les decía Pues Vemos que El primer partido Con el que nos Encontramos Para el sábado 10 de agosto En la cancha HomePib 10 y 40 De la mañana Samoa Contra Asip La Roma Esto es Categoría Preinfantil Entonces Aquí ya que Podemos observar La tabla De posiciones Bueno Ojo que Aquí hay unos equipos Que tienen Poquitos Partidos Entonces De pronto Pueden estar Abajo en la tabla Pero es que Hay una Diferencia De partidos Jugados Enorme Entonces Es una Razón Obvia Es una razón Lógica De que estén Abajo en la tabla Porque Es menos La cantidad De partidos Jugados Entonces Bueno Entrando en materia Vamos a ver Como va Samoa Y como va Asip La Roma En categoría Preinfantil Entonces Vemos que Samoa Se encuentra Tercero En la tabla De posiciones Pero Que pasa Tiene Cuatro Partidos Jugados Dos Ganados Uno Empatado Y uno Perdido Entonces Esto le da Un total De siete Puntos Y se enfrenta Contra Asip La Roma Que También Tiene La misma Cantidad De partidos Jugados Pero Tiene Un punto Menos Seis Puntos Está En el cuarto Lugar Asip La Roma Entonces Partidos Ganados Dos Perdidos Dos Entonces Es un encuentro Bastante Como parejo Como parejo Ambos Llevan Una Como una Campaña Muy similar Entonces Esto a las Diez Y cuarenta Luego En preinfantil Se enfrenta HomePibe Contra Speedway HomePibe Contra Speedway Ese partido Está interesante En preinfantil Como están Las cosas Allí HomePibe A ver Lo encontramos Séptimo En el séptimo Lugar En el séptimo Lugar Tiene seis Partidos Jugados Hombre Un partido Ganado Un partido Empatado Y cuatro Partidos Perdidos Algo pasa Algo pasa Con esta campaña Del equipo HomePibe Preinfantil Tiene una campaña Bastante difícil Para goles A favor Seis Goles En contra Uno Para una Diferencia Goles De más cinco Ah no perdón Que pena No es lógico Estaba leyendo El de Zajeta Reque HomePibe Seis partidos Jugados Uno Ganado Uno Empatado Cuatro Perdidos Esto da un total De cuatro Puntos Y si bien No es la mejor Campaña Están con posibilidades Parece ser Bueno la tienen Complicada O sea Para aquellos Que piensan Que HomePibe Se hace el equipo Aquí para Salir campeón Y para Tomar ventaja De los otros Porque es el torneo HomePibe Pues vean Ustedes que no Es otro equipo Normal Otro equipo En las mismas Condiciones Que el resto Y Y bueno Viene haciendo Una campaña Bastante Irregular Entonces Hay que cerrar Con broche De oro Mejorar Y tratar De hacer Esos Siete Puntos En el partido Que les queda Y tiene que enfrentar A Speedway Speedway Tiene dos partidos Jugados Uno Ganado Uno Empatado Cero Perdidos Este equipo Tiene todavía Camino por delante Para mejorar La situación Para mejorar Esta situación Del torneo Luego Esto es A las once A las once Y veinte A las doce Del día Saeta Reque Contra Bogotanos En preinfantil Saeta Reque Lleva un solo Partido Ese partido Lo ganó Lo ganó Seis Uno Y tiene una diferencia De más cinco Esto le da Tres puntos Entonces Empezó bien Y tiene camino Por O sea Tiene Un pequeño Atrasito En partidos ¿No? Entonces Creo que Les va a tocar Jugar bastante Pues para Ponerse Al día Pero Pero En promedio Pues Excelente ¿No? Empezaron Ganando su partido Y Llevan tres puntos Entonces Tienen toda la oportunidad Para Escalar En la tabla Pues se encuentran De octavos Pero es obvio ¿No? Es lógico Porque No llevan Sin un solo partido ¿No? Entonces Si lo promediamos En puntos Por partido Llevarían tres ¿No? Un promedio De tres Porque el único partido Que han jugado Lo han ganado Eso en cuanto A Saeta Reque Contra Bogotanos Luego ya pasamos A la categoría infantil A las 12 y 40 Se enfrenta Speedway Contra Cosmos Cosmos Entonces ¿Cómo va Cosmos? Bueno Cosmos es otro Que ha hecho una campaña Irregular Bastante regular Diría yo Ha ganado Ha jugado cinco partidos De esos Ha ganado dos Ha perdido dos Y ha empatado uno Eso le da Una quinta posición Y le da Pues siete puntos Entonces Pues La situación Bastante Enredada Para este equipo De Cosmos Y tiene que enfrentarse A Speedway Que Ha jugado cinco partidos Ha ganado uno Ha empatado uno Y ha perdido tres Entonces Vamos a ver Cómo le va Cosmos Tendría que ganar este partido Para poder pensar En hacer siete Diez puntos Mejorar Mejorar Y pensar en meterse cuarto O sea Está vivo el equipo Cosmos está vivo Tiene a Combo NN Y a Poli Kennedy PY Z Ahí Casi en la pelea Están muy bien Home Pibe de primero Indudablemente Haciendo una campañota Es el líder Es el líder Del grupo Con Tres ganados Tres empatados Cero perdidos Junto con Poli Kennedy PY Z Son los dos únicos Que van invictos No han perdido Ningún partido Juan Pibe es el líder De la tabla Y la cabaña Va a segundo Cosmos podría Mejorar esa campaña Que está haciendo Y tratar de buscar Meterse de cuarto La pelea directa Sería con Combo NN Esto en cuanto El partido Que se jugará Entre Speedway Y Cosmos O sea Sobra decir Que Cosmos No se puede dar El lujo De perder Tiene que ganar Para poder Seguir con Aspiraciones fuertes De meterse Por lo menos En el cuarto lugar A la 1 y 20 Juega Black Dragons FC Contra Juan Pibe En preinfantil Y es el partido En el cual Está llamado Juan Pibe A levantar Esa Campaña Que está haciendo Acá vemos Que Que el equipo Black Dragons FC No aparece En la tabla De posiciones Porque va a empezar A jugar Entonces Bueno Vamos a ver Si levanta La cabeza Este equipo De Juan Pibe En preinfantil Eso En cuanto A esta categoría De preinfantil Y a las 2 de la tarde Escala FSC Contra Poli Kennedy PIZA ¿Cómo estamos? Esto es preinfantil También Poli Kennedy PIZA Va de segundo En la tabla De posiciones 5 partidos Jugados 4 ganados 1 perdido Únicamente Una excelente Campaña Extraordinaria Campaña Y escala 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 En preinfantil No lo veo Aquí en la tabla De posiciones Entonces Son equipos Que aparecen Acá De última hora Y que pues Tienen que Junto con El otro equipo Black Dragons Pues empezar A acumular Partidos Para igualarse Al resto Esto Por favor El master Me regala Musiquita Musiquita Porque Aquí No nos podemos Quedar Sin la música De fondo Y Para poder Continuar Leyendo Aquí la tabla De posiciones Ya leímos Lo que es Escala Contra Poli Kennedy Y a las 2 y 40 En categoría Preinfantil Poli Kennedy P y ZB Contra Black Dragons FC Black Dragons FC Pues lo dicho No lo dicho Tienen que jugar Dos partidos De suponerse Ellos tienen que Adelantarse Tienen que Ponerse Al día Y bueno Les toca aquí Un partido Intermedio Para descansar Entonces Black Dragons Juega contra Jumpi B Descansa Y a las 2 y 40 Juega contra Poli Kennedy P y ZB En su segundo partido Y así se empiezan A desatrasar Esto está bueno Este torneo Está bueno De verdad Que es El abre bocas De lo que podría ser La John F. Kennedy Más adelante Les tengo noticias Si me alcanza La media hora De noticias buenas Sobre la John F. Kennedy Y como Don Jorge Pinilla Está ganando Esa pelea Esa guerra Junto con todos nosotros Que lo estamos apoyando Bueno Entonces Hagámosle aquí rápido A ver si alcanzo A darles esa Bonita noticia Entonces Ya habíamos hablado De Combo NN A las 3 y 20 Juega Combo NN Contra Poli Kennedy P y Z En categoría infantil A ver si ubicamos Aquí en la tabla De posiciones Porque aquí Si hay dos grupos De infantil El A y el B En la pre infantil Solo hay un grupo Pero en esta infantil Si hay dos grupos Vamos a ubicarlos A ver Combo NN Combo NN Se encuentra en el grupo A En el grupo A Va de cuarto Bueno Pues este equipo Es el que está peleando Con Cosmos La cosa está muy apretada La cosa está muy apretada Porque todos están vivos ¿No? El Kennedy Timiza Speedway Cosmos Van detrás de Combo NN Por ese cuarto lugar Por ese apreciadísimo Cuarto lugar Y entonces Se enfrentan A Poli Kennedy Que va De tercero Con Cuatro partidos Jugados Y tres ganados Una campañota Este equipo Va muy bien Entonces Vamos a ver Que pasa con Combo NN A Cosmos Le convendría Que ganara A Poli Kennedy Que se afianzara En el tercer lugar Que buscara Su clasificación Y que quedara Débil Con Buen N Para que Cosmos Se pueda meter Lo mismo a Speedway También le conviene Ese resultado ¿No? Bueno Pero casualmente Cosmos y Speedway Se tienen que enfrentar Entonces Está bien bueno Está bien apretado Entonces Continuamos Con el siguiente partido A las cuatro de la tarde Todo esto es En la misma cancha El día sábado En la cancha Home Pib Luego seguimos Vamos a las cuatro de la tarde Bogotá Minas C contra Guarpas En categoría infantil Este es el grupo El grupo B Grupo B Sí señor Bogotá Minas C Que va de cuarto En la tabla de posiciones Del grupo B Va de cuarto Con una campaña De seis jugados Tres ganados Tres perdidos Entonces van Como en un 50% Pues de rendimiento Esto en cuanto A Bogotá Minas Estaba leyendo Estaba leyendo La de Bogotá Minas B Pues como tienen Todo el abecedario Los amigos de Bogotá Minas Es Bogotá Minas C El que tiene dos partidos Jugados Y dos ganados Por el contrario Están haciendo La campaña perfecta Han ganado Han jugado dos Han ganado dos O sea que van En un rendimiento Del 100% Bogotá Minas B Es el que va En un 50% Tres ganados Tres perdidos Entonces Bogotá Minas C Se enfrenta A Guarpas Y Guarpas va De último Bueno Va de séptimo ¿Se oye menos duro? Que decir de último Va de séptimo Con cinco jugados Y cinco perdidos Bueno Esto en cuanto A Guarpas Entonces Es partido donde Bogotá Minas C Pues puede seguir Con su campaña De 100% Perfecta ¿No? Entonces lleva Dos jugados Dos ganados Pero uno no sabe Guarpas En cualquier momento Reacciona Y se convierte En la sorpresa ¿No? Entonces Eso a las cuatro Y a las cuatro y cuarenta Bogotá Minas A Contra Bogotá Minas B ¡Oh! El clásico El clásico Claro Está interesante Este partido Es el superclásico De Bogotá Minas Esos son los partidos Más interesantes Porque son los partidos Más Que más Se disputan Con más fuerza Porque ninguno De los dos quiere perder Porque son de la misma casa Del mismo club De la misma escuela Entonces ninguno Quiere perder Entonces por el honor Por el orgullo ¿Cómo van estos dos? Bogotá Minas B Es el que les digo Que va en un 50% De rendimiento Que ha ganado tres Y ha perdido tres Y Bogotá Minas A Pues es nada más Y nada menos Que el líder del grupo No tiene sino la medio bobadita De siete partidos jugados Y seis ganados Solo ha perdido un partido Tiene la friolera De treinta y dos goles A favor y nueve en contra Para una diferencia De gol de más veintitrés O sea que tiene 18 puntos Líder absoluto Y se enfrenta Con su Con su mismo equipo De club O sea el mismo club Bogotá Minas C Bueno Y A las 10 y 40 Se enfrenta Jompi B.A. Contra Samoa Jompi B.A. Contra Samoa Esto ya Estamos hablando De la categoría Junior Ya esto es categoría Junior Entonces ¿Cómo van las cosas En la categoría Junior? También les tenemos Esa información Entonces bueno Como ya Llegamos A esta categoría Nos encontramos Con un partido Interesantísimo A las 6 de la tarde Con el que se remata Esto Yo ya les hablé Del de las 5 y 20 Saeta Reque Contra Bogotá Minas C Creo que no Me lo estaba saltando Y ya me estaba pasando A la categoría Junior A las 5 y 20 Saeta Reque Contra Bogotá Minas Aunque aquí hay una anotación Dice Ojo Ah bueno Ojo Dice Por un error de la programación El partido del domingo De las 2 y 40 De Saeta Reque Contra Guarpa Ya fue jugado Por lo tanto Hacer caso Omiso al mismo Ok Pero esto es para el día domingo Entonces Ahí dejó la anotación Entonces cuando llegue ese partido Pues Ya sabemos Que ya se jugó Pero A las 5 y 20 Si se juega Saeta Reque Contra Bogotá Minas C En categoría infantil Saeta Reque Tiene un señor equipo Excelente equipo Saeta Reque Y Le toca Contra Bogotá Minas C Está interesante Saeta Reque Lleva 6 partidos jugados 5 ganados 1 perdido O sea Va haciendo una campaña Muy similar A la de Bogotá Minas A Entonces de verdad Que va a valer la pena El día que se encuentran Estos dos Equipos Ese si Paga verlo Entonces Bueno Bogotá Minas C Contra Saeta Reque Y a las 6 de la tarde Otro gran partido Dos conocidos Un equipo conocido Porque allí está Joyner y Messi Jugando Es Piqueteadero Don Jorge Ah y también Fontecha Piqueteadero Don Jorge Contra Keeper Club ¿Cómo van ellos? Ya les digo Cosmo Radio les informa ¿Cómo van? En este torneo Piqueteadero Don Jorge Que ha jugado Cuatro partidos Y ha ganado tres Y solo ha perdido Un partido O sea que va haciendo Una campaña Muy buena Piqueteadero Don Jorge Y se tiene que enfrentar Contra Keeper Club Que va en la sexta posición Ha ganado cuatro No perdón Ha jugado cuatro partidos Ha ganado uno Y ha perdido tres Entonces esto En cuanto a Piqueteadero Don Jorge Que anda en el tercer lugar Pero Lleva cuatro partidos jugados Mientras que el líder Del cuadro Del grupo El que es Jompivea Lleva seis partidos Y ha sido una campaña Espectacular Bueno Esto en cuanto a este partido Vamos con el siguiente Esto Ah perdón Ah si bueno Esto ya es cuanto al sábado Ya aquí termina el día sábado En la cancha Jompive Y empezamos con la fecha Del día domingo En la cancha Maracaná A las diez de la mañana Empieza esto con Bogotá Minas A Bogotá Minas C Bueno Otro clásico Esto es en infantil De los equipos de Del abecedario pues De Bogotá Minas Tiene casi todo el abecedario Aquí metido Y se enfrentan Los dos de la casa O sea Otro enfrentamiento Entre los de la casa A las diez y cuarenta Jompivea Contra Samoa Esto es categoría junior Jompive que es El líder absoluto El líder absoluto Del grupo Con una campaña De tres Seis jugados Tres ganados Tres empatados Cero perdidos O sea que va invicto Y Cómo va Samoa Cómo va Samoa Va No veo a Samoa Así Está más abajo En la categoría junior Bueno A ver Estoy Confundiendo aquí todo El partido Jompivea Contra Samoa Si Jompivea Va de líder Pero Va con seis jugados Cinco ganados Uno perdido Una campañota Muy bueno Quince puntos Y se enfrenta Contra Samoa Que va En el séptimo lugar Con uno ganado Y tres partidos Entonces Samoa A mejorar A mejorar este nivel Que sacudirse Y Jompivea Que va Espectacular Va muy bien Este equipo Es excelente Eso a las diez y cuarenta En categoría junior A las once y veinte Jaquemate Contra manager start Cómo va Jaquemate Jaquemate Esta Esta es categoría junior Contra manager start Vamos a ver si lo ubico acá Porque no los veo Jaquemate Sí Aquí va En cuarto lugar Cuatro Jugados Dos ganados Dos perdidos O sea que vamos Como en un cincuenta por ciento De rendimiento Este equipo Y manager start Va Con seis partidos jugados Dos ganados Cuatro perdidos Entonces Jaquemate Clasificándose ¿No? Va De cuarto lugar Clasifican cuatro O sea que La lleva bien La lleva bien Ahí recordemos Que el primero es Jompivea Zahe Tarreque Va el segundo Piqueteadero Don Jorge Va de tercero Y Jaquemate Va de cuarto O sea que se están metiendo Van bien Van bien Van excelente Y tienen cuatro Partidos jugados O sea que tienen Dos menos Que por ejemplo Que Jompivea Y seguimos bajando Y seguimos bajando Como vamos de tiempo Oiga Se me está yendo Aquí la hora En esta programación Y con la tabla De posiciones Es un programa Diferente A todos Vamos a ver Aquí rapidito Porque se me está Acabando la media Hora desafortunadamente Y ni siquiera He acabado De leer La programación Diferente Diferente Gracias por ver el video